¿Qué tal? Diana, Sofía, buenos días, amigos, que nos ven a través de la señal de telediario. Siempre un gusto poder, desde este espacio periodístico, poder incentivar y apoyar al arte ecuatoriano, sobre todo al arte sensible, al arte inteligente, que en esta ocasión nos está mostrando Guillermo Barros a través de su expresión artística. Él, a más de ser un artista corporal, ha tratado de, en esta oportunidad, mostrarnos lo mejor de sus obras, que ha venido trabajando durante varios años, al respecto de las artes plásticas. Vamos a hacer que él mismo nos vaya explicando de qué se trata. Estamos acá en la sala Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura, en donde le damos la bienvenida a Guillermo. Guillermo, bienvenido. La obra que se está presentando se titula Piel y color. ¿Qué hay detrás de tatuador? Quiere decir que detrás de cada uno de ustedes, que son artistas que tienen tanta sensibilidad, de expresión técnica, hay muchas cosas más. El ser humano que está detrás de ti es quizás lo que quisiste plasmar a través de esta obra. Buenos días, César. Buenos días, amigos televidentes. Sí, este es un espacio que tenemos que ha dispuesto la Casa de la Cultura Ecuatoriana para los nuevos talentos y estoy muy agradecido, porque es la oportunidad que tengo de demostrar el otro lado que tengo, no sólo de tatuador, sino de artista plástico, en la cual yo describo en cierta manera mis sensaciones en diferentes etapas de la evolución que he tenido como artista tatuador. Bien, son 35 obras las que podemos apreciar acá en esta sala, en donde de alguna manera tú has querido dividir las diferentes etapas de tu vida, tengo entendido. Sí, así es, tengo por diferentes secciones en la cual me estoy presentando yo como artista quien soy, tengo una etapa de la cual están viendo y observando en este momento, en la cual el desarrollo es como la expresión que quiero tener sobre las personas cuando tienen un caos o están en el estrés y que sale de nosotros el animal que llevamos dentro y lo más cercano de nosotros es los monos. ¿Cómo fue tu evolución como artista? ¿Tú comenzaste a qué edad a hacer tatuajes corporales y cómo llegaste a parar en las artes plásticas? Bueno, el gusto de los tatuajes y de las artes realmente viene desde que yo tenía ocho años de edad, cuando era muy niño y al crecer mis padres tenían un amigo que tenía un tatuaje en el brazo y yo dije algún día voy a hacer eso a colores. Bueno, pasaron 28 años de eso y ahora hago tatuajes realmente, pero va de la mano con lo que he aprendido en la universidad, lo que he desarrollado por la parte artística inédita mía dentro de los tatuajes y trato de que el mismo estilo de eso se represente en las obras plásticas. Es muy positivo que a través del apoyo de la Casa de la Cultura se esté dando espacio a este tipo de expresión artística. También vale la pena mencionar que muchos tatuadores han sido estigmatizados, no conocen esta parte y es muy importante a través del trabajo que tú estás haciendo también trascender en lo que ustedes hacen. Sí, realmente estoy muy orgulloso de presentar el otro lado de la parte artística del tatuaje. Muchas personas en la inauguración, que fue el viernes 8, tuvimos a muchas personas que se acercaron a felicitarme, a decirme que prácticamente le he movido el mundo porque no pensaban que el tema del tatuaje tenía atrás estos sentimientos, esta expresión artística. Entonces, ellos lo que hicieron es sentirse como en un ambiente desconocido, pero a la vez agradable para ellos. Bien, estamos viendo parte de tu obra en una de las fases, vemos que además de algunos animales, también vemos algunas figuras mitológicas, ¿qué representación tienen? ¿Cómo fusionas todo en esta idea, en este concepto que has querido darle a tu exposición piel y color? Bueno, en esta sección que están viendo estamos hablando de la parte de la religión. En cierta manera nosotros como seres humanos sí de vez en cuando tenemos que doblar la rodilla y ponernos a pedir, si es que las personas que son creyentes lo piden de corazón, la fe que le pongan va a resultar. Hay otra obra que habla acerca de la sociedad, de la religión y la muerte. En cierta manera la sociedad nos comemos a veces por el egoísmo, por el maltrato psicológico y hay algunas personas que se refugian en la parte de la religión, pero hay otras que no, que mueren espiritualmente. Entonces, dentro de esta sección hablo mucho de la espiritualidad. ¿Cuál es la técnica que tú utilizas? Vemos algunos carboncillos, también otras técnicas propias de los tatuajes. Entonces, ¿cómo plasmar ya en las artes plásticas las técnicas que tú normalmente tienes que implementar en el cuerpo humano? Bueno, lo que traté de llevar es la misma estética que se utiliza en la parte corporal de las obras. En la sección que están viendo son estéticas del tradicional japonés y dándole un poco de sentido de vida, de cómo yo lo percibo para yo determinar ciertos rasgos artísticos. Están viendo con pintura lápiz rojo y esto me da una calidez natural, pero a la vez no es una expresión tan marcada, tan fuerte que puede decir, sí, no, te quedaría mejor en este lado. Además, cada área podemos apreciar que tienen algunas palabras que de alguna manera te van guiando con la experiencia que estás observando. Sí, estas palabras son las ideas rectoras que plasman en cada una de las secciones, pero en cierta manera tienen una conexión completa con la parte conceptual general en la cual describen cómo soy, cómo expreso y cómo determino los sentimientos de estas obras. Cuéntame un poquito al respecto de cuál es tu aspiración de aquí en adelante, cuando ya has tenido esta primera exposición, tu vida sin duda alguna va dando otra tonalidad. Bueno, estamos planificando el cierre de la exposición, hacer un conversatorio que les invito a ustedes a que se puedan acercar. Es el 22 a las cinco de la tarde, aquí mismo en la Sala Miguel de Santiago, vamos a hacer un conversatorio para dar el cierre. Posteriormente, estamos organizando viajes para hacer convenciones de tatuajes y también ver la posibilidad de que la obra pueda salir, ser expuesta en otros lugares. Perfecto. Vamos a tener la oportunidad más adelante de seguir platicando contigo, Guillermo, al respecto del contenido de tu obra, piel y color, para también saber qué hay detrás del tatuador. Esta exposición va a estar hasta el día sábado 23 de junio, acá en la Sala Miguel de Santiago. Ustedes podrán apreciar la hermosa arte de Guillermo Barros, una primera experiencia en artes plásticas, una vez que ha tenido una larga trayectoria como tatuador. Es digno de ser visitado. Así que hacemos la cordial invitación a todos los gustosos del arte, quienes tampoco han tenido esa aproximación, para que vengan y se den cita a esta exposición. Más adelante, detalles de piel y color. Mientras tanto, devuelvo el paso a ti, Sofía, Diana, continúan estudios con más de Telediario.